Un saludo a todos amigos y amigas de Belladonna. Continuamos con nuestro taller de introducción a la ginecología natural y en el día de hoy, en este segundo tema, hablaremos acerca de lo sagrado de la menstruación. En el video anterior estuvimos hablando acerca del útero y de la vagina de la madre tierra, de la gran madre, que si no lo has visto, te voy a dejarlo por acá arriba para que vayas a ese video y no te lo pierdas. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de lo sagrado que ha sido la menstruación durante muchísimo tiempo, en muchísimas, va a la redundancia, culturas. Así como vimos que el útero y la vagina tenían un aspecto sagrado y que desde el paleolítico ya se reconocían como órganos sagrados, regeneradores y dadores de vida. Vamos a ver que la menstruación también es una manifestación de la diosa, de lo sagrado y de la construcción incluso del mundo, del universo y de la naturaleza. Los mauríes veían a la sangre menstrual como el vehículo de donde surgían las almas. En Grecia, a la menstruación se le llamaba como el vino rojo de la diosa Jera, que dio a la humanidad en su aspecto de doncella Jebe. Al igual también que en la India se dice que el universo surgió de un océano sin forma, de donde surgió la vida, que este océano está relacionado a la sangre menstrual. Incluso una diosa en Mesopotamia muy antigua como es Ninursa, se dice que creó el mundo tomando arcilla y sangre menstrual y así creó a la humanidad. Y así mismo le enseñó esto a las mujeres para que pudieran crear y al igual que le enseñó algunos sortilegios para poder dar vida igualmente. Y es importante traer a colación esto que decíamos anteriormente en el video anterior acerca del útero y de la vagina, de que muchas cuevas en el Paleolítico se pintaban de rojo ocre para simbolizar el vehículo de la regeneración. Y muchas veces se pintaban a los muertos con este color rojo ocre para simbolizar la sangre menstrual y la regeneración de las almas. Igualmente se ha identificado una conexión muy estrecha y muy fuerte entre la menstruación y las fases de la luna. Y es que Miranda Grace nos habla de que existe una conexión entre las fases lunares y las energías que experimenta la mujer durante su ciclo. Nos habla de que podemos reconocer estas energías en cuatro fases, como la fase de la Virgen, la Madre, la Hechicera y la Bruja. Como podemos ver en esta imagen, cada una de las etapas se da de una manera circular, iniciando por la etapa de la Virgen que se reconoce como una etapa de energías de cambio y energías dinámicas. Esta etapa está asociada a la luna creciente y va desde el término de nuestro periodo menstrual hacia la ovulación. Y se pueden distinguir energías de confianza, ya que se da luego de nuestra energía y de nuestra fase procreativa, en la que sentimos más confianza, más libertad, digamos, podemos ser incluso más sociables y las energías sexuales van a estar muy dinamizadas. Justamente se puede presentar que tengamos muchas ganas de realizar cosas, vamos a tener muchísima, pero muchísima energía para realizar. La siguiente etapa es la etapa de la Madre, en la cual podemos distinguir energías de equilibrio y sustentadoras. La fase lunar que tiene asociación con esta etapa es la Luna Jenny. Esta se da en el momento de la ovulación y podemos distinguir energías asociadas hacia la negación, el compartir, esa necesidad de proteger e incluso se nos puede dar un proceso creativo de crear, digamos, de realizar proyectos, actividades. Vamos a estar con toda esa energía de proyectarnos para realizar. Como les digo, justamente el nombre lo dice de madre cuando damos vida y así mismo damos esa vida, la llevamos a un proceso de crecimiento que puede estar asociado no solamente de hijos físicos, sino la parte de proyectos, de lo que queremos realizar, de lo que queremos emprender. De allí podemos ver estas características maternales que se pueden manifestar en esta etapa, que nos lleva luego a la etapa de la hechicera, que también, así como la Virgen, es un momento de energías dinámicas y de energías de cambio. Esta etapa de la hechicera tiene asociación con la Luna Menguante y nos habla de una reducción de la energía física. Esta se da desde la ovulación hasta el momento de la menstruación y las energías que tienen asociación con esta etapa o las manifestaciones que se pueden presentar en esta etapa son más que todo intuitivos de conciencia, crece más la, digamos, la parte intuitiva, nos alejamos un poco de lo mundano para irnos a nuestros adentros. La parte sexual se hace aún más poderosa, a diferencia de la Virgen en esta etapa, es muchísimo más poderosa porque va desde lo sensitivo, de las sensaciones, más que la de la diversión y esa conexión espiritual de los cuerpos, se puede decir. Igual es un momento en que comenzamos a percibir nuestro interior, a irnos más a nuestros adentros. Comienza ese despertar de la necesidad de irnos a la introspección. De la hechicera pasamos a la etapa de la Luna, que también presenta energías de equilibrio y energías sustentadoras. Esta tiene asociación con la fase de luna nueva y se da en la menstruación, en el momento que estamos menstruando. Y es que esta etapa, vimos que en la hechicera ya comenzaba un trabajo de introspección, de espiritualidad, pero es en la bruja en la que se va a dar con mayor fuerza porque ya va a haber una necesidad de la parte espiritual, de la introspección va a ser aún más fuerte y se va a elevar ese nivel de conciencia de lo interno. La menstruación puede darse, ya sea en luna llena o en luna nueva. Y podemos ver durante todo el ciclo estas energías manifestándose. Quizás algunas más visibles que otras, pero vamos a experimentar de alguna u otra manera, en distintas áreas de nuestra vida, estas energías actuando desde la Virgen hasta la bruja. Algo importante que debemos hablar es acerca del útero energético, porque me dirás, bueno Ani, yo ya no estoy menstruando, hay mujeres que ya no tienen útero, entonces quiere decir que yo no voy a ver manifestada mi vida o no voy a ver reflejada estas energías. Y no, porque existe el útero energético que tenemos, sea que no tengamos ya la menstruación o que ya no tengamos nuestro útero. Recordemos que el útero es el centro del poder, de la energía sexual, es el centro. Un centro regenerador. Y recuerden en el video anterior que habíamos hablado acerca de que en nuestro útero se encuentran las memorias y es el plano de conexión con lo ancestral y lo que nos conecta con la madre tierra. Por tanto, aunque ya no estemos menstruando o no tengamos nuestro útero, vamos a seguir teniendo esa conexión. Y el útero energético es el que va a traer esas memorias. Por tanto, va a traer a memoria a nosotras y va a llevarnos a vivir todas estas etapas y todas estas energías manifiestas. Recuerden también que somos más que parte física, somos más seres espirituales que físicos. Por tanto, ese centro de poder siempre va a estar en cada una de nosotros. Siempre va a estar manifestándose y siempre va a estar trayendo ese poder femenino que se da en este centro energético, en este centro de energía. Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy, que lo compartan, como les digo siempre, para que otras personas puedan tener y puedan acceder a esta información. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si tienes algún comentario, si has vivido estas etapas, cómo las has vivido, cómo se ha reflejado en tu vida, escríbelo en los comentarios para que así entre todas podamos compartir nuestras experiencias. Un besito y nos vemos en el próximo video. Gracias.